Muy buenas a todos chicos, que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy vamos a hacer una comparación si realmente el Bridley Bridge es el mejor puente que puede hacer Y como vamos a hacer esto? Muy sencillo, básicamente va a constar de meternos a la modalidad de Bridley Bridge Practice O sea, es una modalidad para practicar el Bridley Bridge Y vamos a ver si es el mejor, si a lo mejor el Fabric es mejor, si a lo mejor el Mongual que es mejor Así que vamos a hacer esa comparación con tiempos y todo el rollo y continuemos O sea, vamos con la primera comparación y continuemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la modalidad de Bridley Bridge Practice Y antes de comenzar con la comparación me gustaría decirles que, bueno, esta modalidad está en mi servidor Play.online.mc.net Ahora, tiene muchas opciones, o sea, por ejemplo puedes poner velocidad No sé para qué quieres hacer un puente con velocidad, o sea, imaginas hacer un Bridley Bridge con... Bueno, es otro tema, ¿no? Pero también tiene modo espectador para que veas a los concursantes, cómo están haciendo los puentes Y tenemos esto, que es para mí lo más importante, que son los ajustes Aquí puedes configurar todo, o sea, desde tu isla, de qué quieres tu isla Por ejemplo, yo quiero mi isla que sea de oro Pues, ahí está, bueno, digamos que decorada con oro, ¿no? Luego, que mi isla quiero que sea como tris Ahí está, pues se pone esto así Que mi isla quiero que sea de... Pues, yo que sé, de Halloween Seleccionar la distancia Aquí puedes seleccionar qué tan lejos quieres ir 30 bloques, 50 bloques o 70 bloques Dime tú, ¿cuándo voy a hacer un Bridley Bridge de 70 bloques hasta allá? Porque hasta allá son 30 bloques, o sea Y 70 es hasta allá O sea, aquí tenemos seleccionar el bloque ¿Qué tipo de bloque quieres utilizar para esta cosa? Yo voy a seleccionar arenisca Bueno, ya te voy, así lo voy a dejar con arenisca ¡Oh! Puedes hacer puente con bloques invisibles ¿What? ¡Lol! ¡Qué loco! Luego, aquí, seleccionar partícula de bloque Para que se nos... Bueno, vamos a poner... Es que esto ya lo había configurado y me gustó como quedó Lo voy a dejar en corazones, porque estoy bien amoroso Luego, aquí, seleccionar scoreboard El scoreboard es esto que está aquí a la derecha Que dice Bridley Bridge, jugador y todo ese rollo A mí el que me gusta es el de estadísticas Porque te dice mejor tiempo ¿Cuánto duraste en el mejor tiempo? Luego, el tiempo anterior ¿Cuánto duraste en el tiempo anterior? Para ver cuánta diferencia hay entre el anterior y tu... Y tu best record Primero, muchas gracias por tu preferencia Y todo el rollo, gracias por este Y no se te olvide votar por el servidor Si quieres votar por el servidor y quieres obtener rango totalmente gratis Te dejo el link en la descripción Así que, ahora sí chicos Vamos a ver Distancia de 30 bloques Hay que comparar cuánto tiempo tardas en llegar del punto A al punto B Que va... va... vendría siendo 30 bloques Primero, vamos a hacer el puente que yo siempre hago Y... y se tienen que quedar... quedar con el tiempo que hago, eh Porque miren, justamente cuando pongo el primer bloque empieza el cronómetro Así que vamos a empezar en 3... 2... 1... ahora Tú, tú, tú... o sea, me concentro para tratar de hacer el puente más rápido Más rápido, 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 más rápido... Ahora, ¿cuánto tardamos y cuánta diferencia hay entre eso y hacer un Bristly Bridge? Les recuerdo que me acabo de levantar y pues no calenté, ¿verdad? Así que igual y me lleva 20 partidas, 20 intentos sin hacer el Bristly Bridge y voy a colocar el mouse así, con el autoclick, cuboclick 2.0 y... ¡No! Espérate, bueno, déjame... me suicido porque eso no funcionó. 10.4 segundos duré en el otro, es que siempre se me olvida. A ver, vamos a hacer... 10.8 segundos. ¿Cómo se llamaba ese mod? El mod de las teclas case troques. Dime que no me va a pedir que lo reinicie, por favor. Oh, ¿neta no? Ah, mira, ahí está. Ok, mira, entre donde están los corazones y donde está la comida, hay un numerito. Este numerito de aquí es el que te dice cuántos clics por segundo doy. Así que ahora sí vamos a hacer otra vez el Bristly Bridge para que vean que no suelto la S porque a lo mejor se quedaron con esa duda y se me olvidó activar el mod. Así que... ¡Tres, dos, uno! Ahora. ¡No! ¡No! Otra vez. Ok. ¡A la madre! 9.7 segundos versus 10.1 segundos... 10.4, se me olvida siempre. Bueno, 10.4. Esa es una diferencia de 4 más 3, 8. No, espérate, 7. Soy tonto. 7 milisegundos. Realmente vale la pena 7 milisegundos para tener más probabilidades de que te caigas. Bueno, y vamos a hacer ya por... Pues para que no quede ninguna duda, vamos a hacer el puente, el Fadrish de toda la vida que es soltando el shift y poniéndole el shift. ¿Saben cómo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver... ¡Hala! Espérate, 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 espérate. 9.7, 10.4. Ok. Vamos a hacer esto. O sea, un puente más segurísimo. Más... Más que no te puedes caer. Pero es más lentecito. Pero pues yo diría que esto es más recomendable a que te pongas a hacer un Brindley Bridge de tanta distancia. 12 segundos. Ok. Pongamos aquí. Bueno. En primer punto está el puente que yo hago siempre. El Fadrish. Ese puente duré 10.4 segundos. Luego, el Brindley Bridge. Ese duré 9.7 segundos. Y está el Fadrish con Brindley. No. Este es el otro que duras 12.4. Obviamente, hay mucha diferencia de 12.4 a... No sé cuánto. A 9.7. Sí. Pero... Hay más probabilidades. O sea, también tengan en cuenta que es una distancia muy larga. Si reducimos esa distancia a la distancia que hay de aquí a aquí, básicamente no es tanta diferencia. Ok. Vamos a dar mis conclusiones. Va. Y voy a decir el por qué no es tan recomendable hacer el Brindley Bridge. Bueno. Sí, tienes mucha ventaja. Porque no se la esperan. Más aparte, es difícil de que te den una flecha. Pero, ¿cuántas veces te caes en cada partida haciendo ese puente? Muchísimas, ¿no? O sea, muchísimas. Entonces, ¿vale la pena realmente caerte cada partida y perderla siempre? O, ¿vale más la pena? Yo siempre hago este puente, el de aquí. El... 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 El Fast Bridge recto. Ese siempre lo hago. ¿Y qué diferencia hay de... Como... Espérate, ¿cuántos eran? Ocho... Siete milisegundos. Milisegundos. O sea, uno. Menos que eso. ¿Saben cómo? O sea, desde que pongo este bloque. Ya. O sea, esa fue la diferencia. Mira, el de Fast Bridge. El de Ridley Bridge va a llegar a esta distancia. Y luego el de Fast Bridge va a llegar a esta. Miren. ¿Vieron? O sea... ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia? La notaron porque yo no. Y luego ponle. ¿Cuánto tiempo va a tardar en esta en llegar? ¿Cuánto era la diferencia? ¿Cuatro segundos? Doce. No. Sí, o sea... Dos segundos. Ok. Miren. Va a llegar el Ridley Bridge, el Fast Bridge y el otro. Atentos. Yo, o sea... Obviamente de este y este... O sea, hay algo de diferencia porque ya lo estás haciendo alto. Pero les reitero. No siempre vas a hacer esa distancia de aquí hasta allá. Siempre lo vas a hacer de aquí a aquí. Y yo siempre hago los puentes así. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo pongo otro bloque arriba. Y ya, pues así ya... ¿Sabes? O sea, ya llegó más fácil. Esa es mi conclusión. Ya depende de ustedes si quieren practicarlo o si no. Obviamente para un video queda chido. Pero si quieres ganar partidas... Yo diría... Yo diría... Que más... O sea, probablemente tampoco te sepas cómo hacer este puente. Porque aunque no te lo creas, este puente está más difícil de aprender... Que el otro. Porque tienes que mecanizar el dedo meñique para que haga shift a cada cierto tiempo. Ahorita lo estoy haciendo más lento porque... Sí. O sea, hay versiones más lentas. O sea... Hay quienes los hacen así. ¿Saben? O sea, no sé si noten la diferencia, pero... O sea, como que sueltan el shift súper rápido. Y como que eso pues no tiene... No tiene shift, ¿sabes? O sea... Es como que más lento. Y otra versión... Mira, ahí duré 13 segundos haciendo ese puente. Otra versión es... Al límite poner... O sea, hacer shift... Y dar clics como loco. Es como que... Ah, espérate, vamos. Tú, 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 tú. O sea, ¿se fijan? La diferencia que hay... Es casi un... Casi un monguar. ¿Saben cómo? Prácticamente es un monguar. Pero... Tienes unas... Micro segundos de parado. Entonces... Eso, chicos. Ya les dije los tiempos. Ya les dije los comparativos. Ya será cuestión de ustedes... ¿Cuál ponen en práctica? Si... El fast bridge... El bridle... O... El fast bridge vertical. Bueno... Diagonal con el otro. Así que... Eso. Y también quería enseñarles la modalidad que hay nueva aquí. Bueno, no es nueva. Esta modalidad ya tiene un montón. Que es para practicar el Biddle Beach. Antes de que te metes a una partida. Pues vas a hacer esto. Pues configurar los... 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 Los bloques. El tiempo. El... La distancia. La isla y todo ese pedo. Y automáticamente te viene para acá. Y te ponen a hacer otra vez el puente. Y no te sale. Y otra vez te ponen a hacer el puente. Si te pareció... Importante esta información. Te agradecería que dejaras un like. Para que... Pues... Para traer más videos de esta comparativa. Y después nada. Yo soy Kubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y... Hasta luego. Adiós. Bye.